Estamos pidiendo esto desde el mismo lunes posterior a las PASO con la devaluación del 20%, nos expresamos como frente a asociaciones de base de CONADU y ahora la asamblea ha ratificado esto, es solicitar en esa paritaria la recomposición, o sea, o que se ingrese un 20% en los salarios adicionales ya pautado, o que se solucione con una suma fija, pero que haya una compensación por esto ocurrido, que va obviamente de lleno a los bolsillos de los y las trabajadoras, y esto impulsarlo también en unidad con el FAB, con la CONADU histórica, con la CONADU, hacer una propuesta contundente a la Mesa Paritaria Nacional y además comprometer al Ministerio y al CIN que se expresen, que se expresen en defensa de la educación pública, que demanden a los candidatos a presidentes o presidentas respecto de cuáles van a ser las políticas que van a tener respecto de la educación pública, del presupuesto de la educación pública, de los salarios y los convenios colectivos de trabajo de los y las trabajadoras de la educación pública. Otra de las propuestas de la discusión que se llevó casi la mayor parte del debate fue los dichos de un candidato a presidente, lo que genera y demuestra gran preocupación en el sector también. Totalmente, estamos muy preocupados, como ustedes pudieron escuchar y observar, estamos pensando cuál es el mejor camino como comunidad universitaria para dar respuesta a estas afrontas que se hacen desde algunos o algunas candidatas. Entonces, la idea podría ser impulsar una asamblea interclaustro en la universidad donde la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, becarios, investigadores, puedan estar expresándose a partir de la lectura, ¿no es cierto?, de las propuestas oficiales que tienen los candidatos o las candidatas, no a partir de cuestiones que pudiesen surgir en las redes o demás, sino con las propuestas mismas, estar dialogando y pudiendo intercambiar y críticamente analizando esas propuestas. Es la única manera en que vamos a poder decir, bueno, nosotros queremos esto o no queremos esto para nuestro país y nuestra sociedad. ¿Cobraría vital importancia también que el resto de los sectores políticos se manifiesten, digo, fuertemente acerca de esta preocupación? Totalmente. Entendemos que, bueno, como también lo señalamos, ¿no?, pedir el posicionamiento de cada uno de los candidatos y candidatas, inclusive a legisladores, ¿no?, diputados, senadores y demás, que se expresen respecto de esta realidad que, bueno, afecta a este sector, en este caso de la educación pública, pero también a la salud pública, a la seguridad pública, a la política de vivienda, o sea, a cualquier política pública. Entonces entendemos que hay que peticionar a los candidatos y las candidatas que se expresen y el pueblo poder tomar decisiones en base a eso que sean sus propuestas.